Este es el bancho de Jaliletín. Si, ¿cuál es el tirapeo? Mira que esto está saliendo ahí. Estos tirabaos. Llevas dos. Es que yo era un tirapeo. No eres tú, tirapeo. Lleva temprano el cabrón de este llevar. Ay, Socojo. Socojito va para la funeraria como ritma. Escucha papi. Escucha papi. Escucha papi. Es claro que Socojito va a llevar. Socojito viene aquí todo.